Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega donde vamos a hablar de esos utensilios que nos van a facilitar nuestras labores en el huerto, lo que conocemos como las herramientas agrícolas o aperos de balanza. Bueno este es el rotovator o motoazal, mediante el movimiento de rotación de esas aspas lo que hace es voltear la tierra, en mi caso lo uso aproximadamente entre 15 y 30 minutos al año, solamente allá por el mes de octubre y noviembre volteo, envuelvo la tierra con el estirco que incorporo al bancal que va a ser el de los tomates del año siguiente, es decir que es una herramienta de la que podemos prescindir dado que la hacemos muy poquito uso, en mi caso esta máquina me la prestan, no es mía ya que la utilizo tan poco que no me merece la pena comprarla. Bueno aquí tenemos dos herramientas, la laya y la horca o bielda, ambas herramientas tienen la misma función, la de voltear, perdón, la de airear el suelo de nuestros bancales, fijaros, mediante esta acción clavamos y movemos, avanzamos, clavamos, movemos, lo que estamos tratando es de incorporar el aire al suelo de nuestro bancal, os acordáis que el suelo entre sus componentes principales era el aire y la bielda o horca exactamente la misma función, esto es muy importante porque lo que hace es incorporar aire dejando el suelo más esponjoso y evitando el volteo, por regla general se suele arar, bueno pues cuando se ara la parte de arriba se invierte y se pone abajo, caso error, porque es la parte superior de nuestro suelo la parte más fértil, donde están la materia orgánica y donde están el mayor número de nuestros microorganismos, esos pequeños seres vivos que nos facilitan nuestros cultivos, por lo tanto esta labor es muy importante, el aireado de nuestros bancales, el rastrillo, una vez hecho las labores de aireado de los bancales proceden a rastrillar, a alisar el suelo, preparándolo para la plantación. Bien, una vez que lo tenemos liso, la siguiente herramienta será las azadas, veis que aquí tengo de distintas largos y anchos, esta pequeñita por detrás tiene un caco, una azadita pequeña, es la que me sirve para excavar en torno a las plantas, quitando hierbas adventicias y aireando, bueno, esta acción de aireado con el azadillo, equivale a un riego, aproximadamente. Tengo esta azada más larga, que es la que me facilita por ejemplo una plantación más en profundidad, por ejemplo los tacos de los tomates son profundos, ya veis, y esta lo que me facilita es la plantación de los tomates y demás, y esta es un poquito más ancha y esta es una intermedia, más ancha y también para excavar, estupenda, la labor de la azada es fundamental, una herramienta que a la que a un poco de todo. Gracias. 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 Gracias.